De nuevo, una jornada violenta se hizo presente en Reynosa. Sicarios de la zona nuevamente se enfrentaron con elementos de la Policía Federal. Balaceras y miedo fue lo que durante dos horas se vivió el día de ayer, la gente con temor a salir de sus casas, por lo que el gobierno tuvo que encender el semáforo rojo para alertar a los vecinos de las colonias los muros y las cumbres, invitando a todas las comunidades que las evitaran a toda costa ya que eran escenarios de dichos enfrentamientos. Según informes extraoficiales, durante los enfrentamientos que se registraron hubo varios civiles armados abatidos, pero aún el grupo de coordinación Tamaulipas no ha dicho nada al respecto como para desmentir o confirmar las versiones narradas. Mientras tanto, en las redes sociales también empezaban a dar alerta a los vecinos, recomendaciones y ubicaciones de dónde es que estaban presentándose los sicarios. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. No te pierdas ningún video de raza de la web.